Mi nombre es Lizardo Lobón y vamos a dar pase a nuestro narrador, el hombre que estará narrando esta hermosa historia, llena de emociones, Franklin Quispe. Muy buenas tardes, amigo. ¿Qué tal, qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, entonces. Estamos directamente desde Cámaras. Y que llueva talento, como diría nuestro amigo el bambino. ¡Listos, señores y señores! Amigos, de frase corta y la revista digital prende y apaga. Se ha movido la pelota aquí, en el Gilberto Prado de Cámaras. Viene, se viene con todo, el balón es muy disputado, recupera, quería, intentaba. Se viene nuevamente el remate, cuidado, atención, está en el área, viene el remate, hace la cortina, Yamil Paredes. Bueno. Cuidado, puede ser la primera. Ya dio la orden del árbitro, viene el centro, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Cantecieres de Cámaras, gritan los cienes del Buenos Aires de Cámaras! ¡Sí, sí! Cabrera, señoras y señores, camiseta número 22, se impuso, se impuso sobre los cinco minutos. Aprovechó el centro y se ha abierto el marcador. Buenos Aires 1, Aurora 0, Cabrera lo hizo. ¡Remache! ¿Qué pasó con el portero? ¡No pasa el peligro! ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? Atención, señores, me parece que es jugada peligrosa, mano finalmente, libre, tiro libre, Obando, levanta la mano, señal de jugada preparada. Viene el centro, va de Obando, va al arco, va a salir Torres. Ahora sí, se quedó con la pelota, que nuevamente iniciará el ataque del aurinegro. Se viene el centro, va Torres, que duden en salir. Cabrera, Cabrera está apagando el incendio. Cabeza allí, el autor del único tanto, Pérez, va a recuperar el balón. Se bate con todo, lo golpearon ella, Pérez, se viene, Cateriano está. Llegó, llegó sobre los 30. Esperado, va jugando, se viene y la peina con todo, Monroy, se viene Airapo. ¡Atención, Cámaras! ¡Ay, Cateriano también está en el ataque! ¡Atención, se viene Ojeda sigue del borde del área, Cervantes, Ojeda está Obando! ¡Apareció! Aquí está Cabrera, el hombre. ¡Uy, Cabrera, te confundiste, cuidado, Cateriano! ¿Qué dice el árbitro? ¡Penal! ¡Penal, penal, penal, señoras y señores! ¡Ay, Cámaras! Frente a la pelota ya dio la orden del árbitro, está Pérez. ¡Atención a la gente, hincha de Aurora! ¡Aquí está Pérez! ¡Pérez! ¡Gol! ¡Cante si eres de la Aurora! ¡Grite si eres saurinegro! ¡Cuidado lo que hace, se complica contra la mente en salida! ¡Cateriano! ¡Sigue la pelota y una mano penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, señores! ¡Dos errores! ¡La Aurora puede estar arriba del marcador! ¡Viene Sala! ¡Gol! ¡Cante, cante si eres de la Aurora! ¡Airampo, el capitán del cuadro de Buenos Aires, también vio la tarjeta amarilla! ¡Por el lado de Tigrado, no hay nada! ¡Atención que se viene en Buenos Aires! ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Grita los mujeres de Cabaná! ¡Grita los mujeres del Buenos Aires! ¡Grita los mujeres Cabanejo, señoras y señores! ¡Lo celebran y lo gritan aquí! Contundente cuando logra pasar la mitad de la cancha El conjunto de Camaná Pone la igualdad en el marcador Ahora el partido se pinta Más que bonito Un partido que está teniendo todas las emociones A ver que tiene preparada la aurora Se viene el centro ¡Gol! ¡Gol! Grito el aurinero ¡Sí, sí, sí! ¡El palito, el palito Fernández! Así como lo hacía en Teleesportivo Huracán Ahora lo hace con Camiseta Tigrada Les va luchando con todo Despeja Sergio Ramos Monroy Aquí está Moisés La encuentra y hay falta para Víctor Sala Sí, sí, cometía la falta Tiene amarilla Tiene amarilla el número 12 Le dicen de todo Va a llegar primero Víctor Sala ¡Oye! Sigue la pelota viva ¿Y qué cobró el árbitro? Aquí está Moisés Núñez del Prado Viene el centro para Carnero ¡Pasó Carnero! Se batía con todo Con Víctor Sala Finalmente el balón Terminó en las manos Un minuto más Se va a jugar amigos Amigos y seguidores de Frases Cortes La revista digital Prende y apaga Se viene ¡Ay, Rampo! ¿Qué cobró el árbitro? Nada No hay nada Dice el árbitro Se lo quieren comer al árbitro También, ¿no? Buena pareja Buena dupla al menos Cuando el árbitro Señoras y señores Dice Que en estos momentos Ha culminado el partido Lo ha ganado De visita el Aurora 3 a 2 Un partido Que prometió bastante 5 goles Y no decepcionó Vamos a ver Cómo es que se resuelve Allá En el Estadio Belgar En Canequipa